Buena observación, claramente damos nuestro punto de vista, no sé por qué defender tanto a esta serie, porque en el futuro habrán muchas otras iguales, tal vez hasta mejores que MLP, e igual serán criticadas si son basadas para el público femenino, que quiero decir con esto que hay gente que tiene su nivel de machismo hasta el límite, y cualquier cosa como mencioné antes, siempre será criticado si lleva algo rosa un término pendejo pero es la cruda realidad, y saben otro problema que por cada fanboy de la serie de MLP, nace un anti-brony, porque defenderlo hasta el punto de decir que es la serie mejor del mundo y que nada en este planeta podrá superarlo es sumamente pendejo, lo digo de carne propia me paso, cuando yo decía que Dragon Ball Z era la mejor serie del universo cuando crecí, me di cuenta de que hay muchas series las cuales, estuvieron en esa época de Dragon Ball, y nunca las vi por mi misma ignorancia, y ser un niño que no miraba más allá de lo que siempre la televisión daba, hacen tanto alboroto por una serie, que tarde o temprano va a ser olvidada, les seré sincero, no dudo que los mismos troles de aquí del YouTube, sean los mismos que hacen comentarios negativos a su serie tan espectacular, Yo creo que las cosas hechas por anti-bronies como pendejadas, de hacer muñecos sexuales con los ponies, eso se pasa me imagino que esto debe ser broma de anti-bronies, debido a que no creo que un fan de MLP haga estas cosas, Por otra parte también la sobreexplotación del producto yo sé que está bien que esté de moda, pero hay unas cosas que me disgustan, es hacer como fanart, de otras series de franquicias como los vengadores, o llegar al extremo del anime, como hacer los caballeros del zodíaco en ponies, aunque debo admitir que unos son muy buenos otros se pasan. Con respecto a lo de las exageraciones de los fans de la serie solo te puedo decir, el internet está repleto de gente ociosa, y algo que ayuda a esos ociosos, es que en el internet pueden ser quien ellos quieran, ya que se mantienen en el anonimato completo, además tampoco hay que decir que algunos fans, pueden llegar a ser unos locos, por hacer muñecos sexuales con las ponies, porque entonces estaríamos exagerando, en si yo diría que es algo para trolear, y si es que alguien se llegara a excitar con ver a las ponies en actos sexuales eso ya sería raro, pero no sería de locos, un ejemplo de eso sería que hay muchos usuarios que se excitan con las animaciones hentai, las cuales son dibujos eróticos, y no por eso son unos locos degenerados. Bueno señor Millions fue un gusto tenerlo aquí, ahora terminaré con unas opiniones de usuarios que invite así que gracias por su tiempo algo más que desee agregar. Les deseo suerte con su pleitito de maricones, anti bronies, solo les digo algo, están haciendo muy buen trabajo, y esto va para ti el joaquiloc, espera mi video, espero los pulgares abajo de tus fanboys, que te creen loquendero de verdad, jajajaja pobres idiotas, creen que por seguir unas reglitas van a ser buenos loquenderos, jajajajaja, pobres idiotas con falta de atención. Bueno esa es tu opinión diré mi conclusión del tema al final de estos comentarios. Hola a todos, bueno estoy aquí para dar mi opinión acerca de los bronies, bueno opinare lo que tengo entendido, que es tener un fetiche acerca de la serie de My Little Pony, a los caballos, bueno cuando supe esto pensé que eran unos trolls jodiendo, pero no, resulta que era, abro comillas, una comunidad de gente con ese fetiche, cierro comillas, en serio quede impresionado, sé que hay gente zoofílica, pero coño que es eso de excitarse con un anime eso sería lo mismo que el entai, en serio eso no es normal, y lo peor es que hay gente ya mayor con este fetiche, pero bueno muchos tienen un fetiche y estamos en pleno 2002 en una revolución generalizada, un ejemplo claro las parejas homosexuales, en fin mi conclusión acerca de este tema es que es jodida zoofilia y nada más que eso, en fin si te ofendistes, mis disculpas, y también si te ofendistes con mi pobre opinión, vaya, que bajo autoestima, en fin quien soy yo para juzgar. Lo que opino de los brois es que, la mayoría, son unos ardidos que se toman en serio lo que dicen en internet, ya que los brois son de internet, y en la vida real es casi difícil encontrarse un broi de la vida real que admita ser un fan de la serie, pero también hay brois que si son muy inteligentes y no creen en lo que dice un troll de internet, si dice que MLP es mierda, o que los brois son mierda, los brois que son inteligentes lo ignoran, pero la gran mayoría, por decir que el 96% de los brois se ofenden de lo que dice un anti-broni, aquí tenemos el caso de Sonics 90 Full, conocido como Sonics 90 Full 2, en el pasado el criticó de manera estúpida a MLP y a los brois, siendo este un niño de 10 años, pero, ese 96% de los brois comenzaron a criticarlo demostrando su ardor anal, pero hay uno que otro usuario que lo criticó bien, sin pasarse de pendejo, pero casi todos lo insultaron, hasta hicieron un grupo anti-Sonics 90 Full demostrando los serios busines que son, y cuando Sonics 90 Full dejó de insultar a los brois se hizo amigos en internet y toda la cosa, pero luego vinieron clones, que el primero de todos fue creado por el legendario Vendetta, conocido anteriormente como Shazul Mayor 13, cuando no pudo entrar a la cuenta Clon, se hizo la cuenta Amazon Anti-Pondies, en el cual muchos pendejos creyeron que era el original Sonics 90 Full, joder, pero que pendejes, esa es la muestra de que el 96% de los brois son unos internet series busines. Una cosa más, es que no les gusta que digan la verdad esa serie sobrevalorada, si dices que es aburrida, que tiene colores afeminados, entre otras verdades, ellos lo negaran. Y que también, el 96% de los brois pendejos, el 8% son zofílicos, que se pajean viendo en Tiger Pondies, algo que los brois les dan asco, pero ese 8% no, aunque no solo se la jalan viendo porlo, sino que también se enamoran de esos Pondies, como los novios de Rainbow Dash, como el Quacky Lock, que solo hacen ver a los brois como unos zofílicos. ¿Lo que opino de los anti-brois? Pues, casi no diré nada ya que los que saben de esto, los anti-brois son solo trolls que logran lo que quieren, lo único que diré es que usan los mismos argumentos para decir que MLP FIM es mierda, como que dicen que tienen muchos colores, en mi opinión la mayoría de los colores si son afeminados, de que es para niñas, eso es verdad, que es para maricones, gays, putos, que son zofílicos, bla bla bla, siendo que se ha aburrido ver esos mismos argumentos para arder bronies. Bueno, eso sería todo de mi parte. Bien, pues lo que opino de los anti-bronies es que insultan al estilo gilipollas, no saben sacarle lo bueno de la serie, no hacen críticas buenas, solo se limitan a insultarnos a nosotros los bronies, y no saben que Mi Pequeño Pony es una gran serie que transmite un mensaje muy tierno a los niños x3. Ambos bandos se ponen en ridículo a la hora de actuar. Los bronies siempre salen con que es el mejor programa de todos, que es un programa que enseña valores y a tolerarnos unos a otros. Pero a la hora de explicar, ¿en dónde se encuentran sus valores? ¿Por qué no toleran lo que dicen otros que al fin y al cabo, son trolls? No soportan que le digan algo negativo a la serie. Sus vídeos solo demuestran que se ardieron por lo que dijeron, lo cual nunca es cierto. En cuanto a los anti-bronies, ya lo he dejado claro que no hay que tomarles importancia, porque no merecen la pena. Sus insultos a lo bestia solo demuestra el poco razonamiento que tienen. Mira, yo pienso, que los bronies son como una clase de otakus solo que, un poco más obsesionados, con la serie y si a alguien no le gusta, pues tratan a esa persona como a un bicho raro, pero he conocido a unos bronies que no son así que, si son verdaderos fans de la serie no, como se dicen algunos, bronies sexuales aparte que hay unos que se hacen llamar bronies, y te apuesto que no han visto ni un episodio solo para unirse a esa moda. Me imagino que no se necesita explicación sobre ambos grupos los cuales se originó con la serie de MLP. Pues, tengo algunos problemas con los bronies, como que ellos alaban la serie como la última coca en el desierto. Hasta dicen que es una obra maestra, pero la serie llega muy lejos de ser una obra de arte, otro inconveniente es que se toman muy en serio lo que dice un anónimo de internet, cosa que me parece muy estúpido y ridículo, y dicen de lo de respetar gustos, pero el problema es que algunos bronies fanboys lo insultan hasta más no poder. Por lo menos tengo amigos bronies los cuales se toman normal una opinión de una serie, y el último es que incluso vi un usuario que quería hacer un grupo en Facebook que querían hackear a los anti-bronies vaya estupidez. Sobre los anti-bronies tengo un poco más quejas con ellos, algunos son muy serios bucines que al igual que los bronies son muy haters e ignorantes. Dicen que el que ve esa serie es maricón, pero me pregunto, ¿acaso dijeron lo mismo con las películas de Disney y con princesas? ¿Dijeron lo mismo con la serie de anime Car Captor Sakura? Y eso que al igual que My Little Pony, atrayeron un público masculino. Otra es que comparan series que no son compatibles con MLP, cosa que es estúpida. Lo que opino acerca de los bronies es muy simples, estas personas son los típicos fanboys de cada serie, música, etc. Por eso estos bronies su vida es promocionar la serie y que más gente L.A.V.A. O sea, prácticamente son unos sin vida social o la tendrán, pero más se lo dedican a la serie. En lo personal no es malo en ser fanático de algo, pero idolatrarlo solo a Dios. Perdonen si son ateos me la pela xd o no, pero bueno, ellos siguen con sus cosas hasta crean páginas. Se la paran reverenciando la serie. Sinceramente estas personas están mal ubicadas y si le preguntan o le dicen My Little Pony es o han mierda o toque le mentan la madre o le llenan de insultos. Este ya es la triste realidad que en este momento existe los fanboys, pero también está la osa que los anti-bronies publican sus pendejadas. Los bronies los llenan de insultos, pero los anti-bronies no se dan cuenta que forman más fans, pero no para ser verdaderos fans, sino para más ese grupito de fanboys de la serie. Esa es mi opinión y un mensaje si vas a ser fan de una serie, banda o algo más a moderación porque luego no te va a gustar que te estén criticando. Hola personas que ven mis vídeos, bueno, la verdad no estoy tan familiarizado con el tema, pero tengo solo una cosa que decir. Esto es una guerra estúpida, miren está bien que quieran defender a mi pequeño pony, pero no le hagan casos a estos pendejos que como en su vida son unos forever alone hacen estupideces para llamar la atención, además dicen que la serie es para gays, cuando en la serie hay solo mujeres, en serio gran pena ajena, y lo peor que estos son pubertos amantes de shooters, que solo por jugar eso ya se creen hombres, ja, ahora falta que jueguen show y ya se crean todos unos supervivientes, en serio respeten los malditos gustos, porque un día alguien va a andar puteando a los juegos antes mencionados y luego van a hacer berrinches como bebés, bueno esta fue mi opinión, no digo que los shooters sean malos, es más me gustan, pero solo algunos, porque el que es más sobrevalorado es el Call of Duty. Terminemos con esto, bronis y anti-bronis, obviamente no estoy en lado de ninguno, simplemente soy un usuario como muchos otros, inteligentes que por obvias razones por no gustar la serie, obviamente no criticaría sin razón, y aunque yo vea los mejores o peores episodios, no me va a gustar simplemente porque no me gusta, así de simple, ahora jóvenes bronis que ven este video, disfruten la serie, gocenla, sean felices, comentenla con sus colegas, pero defiendan su serie cuando una persona les dé razones coherentes para defenderla, no cualquier pendejo que la insulte, recuerden por cada ignorancia de los bronis, existen más anti-bronis, espero haya gustado esta parte del video, nos vemos hasta una próxima ocasión Sotofrums.